Buenas, sean todos bienvenidos a mi canal Leander te lo dice fácil. Hoy con este video pregúntele a un chavista, muéstrale este video a un chavista y pregúntele. Vamos con el video. En Venezuela el sueldo mínimo son 5.196.000 bolívares, conocido por todos. La producción diaria de petróleo son 1.520.000 bariles de petróleo, diario, según Manuel Quevedo en la última cifra de junio que dio. Hay 3 millones de empleados públicos, hay 3.078.000 pensionados. ¿Por qué digo todo esto? Quiero sacarles la cuenta de cuánto recibe el gobierno por parte de PDVSA mensualmente. Y de verdad que quiero saber qué creen los chavistas, porque los opositores creo que ya lo saben. ¿Qué creen los chavistas que hacen los que gobiernan con esa cantidad de dinero? ¿Ok? Como ya dije son 5.196.000 bolívares mensuales que recibe un empleado público, ¿verdad? Si sacamos la cuenta, al dólar que el gobierno también paga a las remesas enviadas por los venezolanos a sus familiares, el dólar de la remesa está en 2.500.000 bolívares por un dólar americano. ¿Qué quiere decir esto? Que de los 3 millones de empleados públicos, se podría decir que cada uno obtiene el aproximado de 2.10 centavos de dólar en un mes. Los pensionados reciben un dólar con 23 centavos, más o menos, mensuales. Son aproximadamente 6.300.000 sueldos que tiene que pagar el gobierno a los pensionados y a los empleados públicos. Están recibiendo aproximadamente un total de 103.360.000 dólares diarios por concepto de renta petrolera, porque el barril de petróleo está a 68 dólares el barril. Si tú multiplicas 1.520.000 barriles diarios por 68, ese es el punto de edad. Que es un total mensual de 3.100.800.000 dólares. ¿Qué podemos deducir de todo esto? Facilito. Son 3.100.800.000 dólares. Les restamos el total, que son 10.089.633 dólares que paga el gobierno a los empleados públicos. Que saca del Banco Central de Venezuela. Eso quiere decir que al gobierno le restan 3.090.710.367 dólares mensualmente. Yo quiero que un servista me explique qué creen ellos que hace el gobierno con esos dolaritos que le quedan, ya pagándole a todos los empleados públicos, un aproximado de 3.100 millones de dólares. Saquen la cuenta, no estoy mintiendo. Cifras reales y cifras del gobierno. Con esos 3.100 millones de dólares que reciben un mes, se podrían construir 10 hospitales como el Hospital de Burgos en España. Un hospital de primera línea. Equipado y todo. Cada venezolano podría tener un sueldo digno. El pueblo de Venezuela hace unos días renunció el primer ministro de Haití con una protesta que le hicieron en contra del aumento de la gasolina. En Venezuela este año Maduro lleva más de 5.000 protestas. Si esas personas que protestaron se unen y hacen una sola protesta, el gobierno se acaba. Así mismo es, se acaba. Vamos a echarle bola. ¿Hasta cuándo, Maduro? ¿Hasta cuándo, Maduro? Pregúntatelo, amigo chavista, que de repente tiene cierta convicción. Y crees que el socialismo es bueno y lo que te muestra quizás es bueno en el papel. Pero en la práctica no sirve. Acabaron con el país. Acabaron con todo. No hay nada que sirva. Se va la luz 10 horas ya. Es imposible. Cerraron todas las tiendas en Bargarita. Una joya del turismo nacional. Se acabó el turismo. Acabaron con todo, chavista. ¿Qué esperamos? Dale like, comparte, comparte este video. Pregúntale a un chavista. Leander te lo dice fácil. Hasta el próximo video.